Pablo Lava, que no dudaba de la coordinación, entre otras cosas. Totalmente. A lo que, por el rabillo, veía que Valeria negaba. A ver, ¿qué pensás tú? A ver, yo lo digo siempre, cómo se desacredita la organización estudiantil, que ha sido la base de lo que posteriormente es la organización sindical de nuestro país. Realmente... ¿Cómo se desacredita? ¿Cómo se desacredita? Claro, ¿cómo se entiende que los chiquilines van para donde les dicen que tienen que ir o que repiten un discurso o que les dicen lo que tienen que decir? A ver, realmente, los gremios estudiantiles en nuestro país siempre han sido de un nivel de formación de los chiquilines, de objetivos claros. Yo, hay una cosa que vos planteabas hoy, Victoria, que tenía que ver... ¿Pero vos realmente percibís eso en los voceros de estos movimientos? Yo realmente lo percibo... A ver, los voceros... ¿Un Jerónimo es representativo de ese nivel de gremio estudiantil que tú planteás? A ver, yo creo que Jerónimo ha sufrido una transformación en cuanto a lo que han sido los distintos pasos del conflicto. ¿No? Del conflicto de su liceo y después intentar ser un vocero de algo más general del movimiento estudiantil. Yo creo que cuando él estaba inicialmente en lo que era el conflicto del IABA, explicando por qué, lo de su salón gremial, lo que implicaba no sé qué, teníamos un Jerónimo. Después, creo que lo que sí, obviamente, no están acostumbrados los estudiantes, es a tener esta cosa masiva de hablar en medios de comunicación. La organización estudiantil generalmente es puertas adentro, es de trabajo interno, de lo que faltan los liceos, de los problemas edilicios, de los equipos multidisciplinarios, de las necesidades de los estudiantes. O sea, la organización estudiantil generalmente es puertas adentro del centro estudiantil. Entonces, ¿esto qué es? ¿Militancia? Esto en realidad, creo que, obviamente, falta costumbre por parte de los chiquilines a lo que tiene que ver con la opinión pública, con los medios de comunicación. No es algo que habitualmente hagan distinto. Obviamente, los representantes del sindicato de los docentes, que tienen otro fogueo en cuanto a dar declaraciones públicas, cuál es el discurso. Y bueno, y que también, obviamente, dentro de cualquiera de estos jóvenes pueda haber militancia partidaria, claro que sí. Pero la hay de los distintos partidos políticos, porque, de hecho, hay corrientes dentro de los sindicatos estudiantiles. Y yo conozco estudiantes que son de un partido y estudiantes que son de otros, que forman parte del gremio estudiantil, marcando sus diferencias, obviamente. Entonces, creo que no hay que desacreditar lo que son las organizaciones de estudiantes. Un paréntesis te hago y te dejo. Esperá que yo no te interrumpí. No te quiero interrumpir. Déjame terminar, porque yo también me olvido, porque no soy joven. Yo cumplí 40 y me olvido. Mucho más joven que yo. Yo no desacredito. Yo cuestiono la representatividad de este puñado de estudiantes. Que es muy diferente. Voy a ir por eso. Es muy diferente. En las ocupaciones del IABA no habían 30 estudiantes. Realmente era sumamente representativo. Distinto es cuando quienes participan de la orgánica del gremio, que obviamente no participan todos de la orgánica del gremio estudiantil, ni después de los sindicatos, cuando somos sindicatos que representamos trabajadores, dentro de la interna, de la cotidiana, de la dirección, de la organización, participa un bloque chico de estudiantes, de dirigentes. Pero esto pasa en cualquier sindicato o gremio, en este caso estudiantil, o también de las distintas ramas de actividad de los sindicatos de los adultos, digamos. Que son quienes se movilizaron, sí, y que creo que ahí fue infeliz la declaración personalmente que hizo sobre la policía y demás. Se puede equivocar, como se equivocan otros y son adultos, y hemos escuchado cualquier tipo de declaración, como las escuchamos de los políticos, y las escuchamos de cualquier representante de colectivos. No digo que esté 100% de acuerdo con lo que dicen. Sí me quiero centralizar en que yo creo, por eso iba a las palabras de Victoria hoy, yo creo que esto, ya el trasfondo de esto no es la reforma educativa. La reforma educativa está instalada, se está llevando en práctica, con las indicaciones que dieron las autoridades en este caso. Entonces, ¿cuál es el fondo? Sí vuelve a estar toda la problemática que estuvo planteada a los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años, las que estuvieron anteriormente. Los sindicatos de la educación son sindicatos que durante todos los periodos han tenido situaciones de conflictividad, y muy grandes. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que hay mucha cosa no resuelta, que se suma a las distintas situaciones nuevas que están pasando. Yo hoy recordaba cuando vos hablabas del director del IABA, de la separación, me acuerdo de las palabras de un senador con el que comparto muy poca cosa, que es Da Silva, que decía lo de la falta de boliche. Yo creo que acá hay errores cometidos, innecesarios, resoluciones que se tomaron desmedidas, que llevaron a que en lugar de apagar el incendio, se le tiraran afta al incendio. Me gustaría saber si coincide con eso, Gavito. Puede ser, sí. Yo creo que nadie ha trabajado en apagar este incendio. Es como que continuamente vemos que se agregan cosas que están haciendo que esto... Pero entonces sí es concluir que acá hay incendiarios. Bueno, yo creo que las autoridades de ANEP, sobre todo lo he dicho siempre con respecto al perfil que tiene Robert Silva, yo no le veo a Robert Silva un perfil conciliador. Él habla continuamente de la falta de representatividad de... Creo que ahí se ha equivocado en la estrategia, porque ha logrado aumentar la representatividad de las medidas, porque las medidas que han sido en apoyo de este director removido, que es muy querido por la colectividad estudiantil, que es muy respetado por sus pares y que realmente se siente que hay una injusticia cometida para con él en la separación del cargo, la retención de la mitad de su saber y demás, ha generado un mayor apoyo de las medidas gremiales de los docentes. Cuando se paralizó en el momento que lo sacaron a él, y de hecho la medida que se está tomando hoy, que también es en apoyo a la situación que llevó a que sacaran al director, está teniendo un mayor nivel de acatamiento que otras medidas convocadas por otras temáticas, por ejemplo, la transformación educativa. Gavito, ¿qué opina? ¿Cree que a Silva le falta realmente, como dijiste, boliche? Sí. ¿O capacidad de apagar incendios? Yo quiero ir un poquito a la intervención de Valeria. Yo coincido con la primera parte de la intervención, y por ahí va también la autocrítica de tu pedida, con que hay una acumulación de situaciones no resueltas. Algunas difíciles y otras no tan difíciles. Hasta ahí concuerdo. Con la segunda parte no concuerdo por una sencilla razón. Es decir, las autoridades no tenemos una potestad discrecional. Es decir, no podemos hacer lo que nos parece según la cara del cliente, entre comillas, según que el otro sea bueno, o tenga cara de bueno, o cara de malo. Sino que tenemos una actuación reglada. Es decir, hay normas legales, reglamentarias, que nos dicen que si pasa A, tiene que ocurrir B. Pero eso es porque se etiqueta la situación del director como una posible falta grave. Estamos hablando de que es desmedido. Digo con carácter general. Sí. Y también en particular en relación a lo del director. Pero un asunto que no se ha tocado hoy y que yo quiero subrayar es que esto no es un ping-pong entre el gremio tal y el codicen o el gremio tal y la dirección general de secundaria. En el medio hay inspectores que son docentes de carrera, que no son cargos de confianza, no los nombramos nosotros, han concursado, tienen una vida y son los que van informando y sugiriendo las decisiones a tomar. Lo mismo los abogados del área de jurídica. No son cargos de confianza, no los pusimos nosotros. Hay gente que incluso ingresó en administraciones pasadas. Y todos ellos son los que van emitiendo los informes que dicen que, dada tal situación, aplicando tal normativa, la conclusión inevitable es tal, como en este caso, instruir un sumario o disponer de una investigación administrativa para el resto de las cuestiones irregulares que se advierten. Entonces, creo que hay un exceso de voluntarismo en el sentido de decir, bueno, esto lo puede resolver el profesor Silva o el codicen. No, no es así, porque así no se maneja la cosa en la administración pública. Entonces, creo que todos... Pero no lo advierten así, evidentemente, ¿no? Igualmente... No lo advierten así, evidentemente. Bueno, ya deberían advertirlo porque no es de ahora. El Estado de Derecho se rige por normas. Tenemos un orden jurídico muy viejo en este caso. El Estatuto del Docente tiene 30 años. Pero tú podés iniciar un sumario sin separación del cargo y sin retención de haberes. Podría. Estamos hablando que separación del cargo y retención de haberes se aplica en casos donde se suponen faltas graves, realmente graves. Estamos hablando del candado a un salón gremial. Bueno, lo de realmente ya es un matiz muy personal. Bueno, viendo los casos donde lo han aplicado, ¿no? Si la dirección de jurídica te dice que se advierte una falta grave y te aconseja disponer un sumario con separación del cargo, yo creo que el jerarca máximo sí puede apartarse del dictamen, es verdad. Pero lo normal es que lo acompañe. Y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos cientos de sumarios. Mañana tenemos sesión de consejos y tenemos muchos expedientes donde se... Lo dije al principio, tenemos 65.000 funcionarios. Piensen ustedes que estadísticamente los problemas emergen por todos lados. Entonces, no debe verse esto como algo atípico, sino como algo que es la aplicación de la norma al caso concreto. Bien. Fernanda. Hay una cosa que mencionaba Valeria hoy y era que a veces tenía esta sensación de que nadie hacía cosas para apagar el fuego, para no echarle más leña al fuego. Y yo quiero decir algo porque no creo que Gavito lo vaya a decir, pero a mí me consta que si alguien trabaja para no seguir tirando leña al fuego es Juan Gavito que siempre trabajó en ese sentido. Me parece un tema de justicia. Dicho esto, tú preguntabas hoy más temprano, Victoria, el tema de... Bueno, si creíamos que estaba coordinado, orquestado... Tal como lo plantea... Tal como se plantea. Y la verdad yo no tengo elementos ni conocimiento para poder afirmar una cosa o la otra. Por lo pronto entiendo que si alguien tiene más elementos que nosotros para poder afirmar o no algo de ese tipo, de ese calibre, quizá por qué no es Juan Gavito. Así que no tengo por qué hacer otra cosa que dar por válido lo que él menciona. Concuerdo con cosas que se dijeron, no quiero ser reiterativa. El hecho de la medida en sí misma creo que muchas veces se desgasta lo que puede ser la herramienta, en este caso de un paro. Y yo siempre soy muy insistente en esto, pero el tema del conflicto de un liceo puntual, bueno, generalizarlo a un departamento o muchas veces a todo el país, cuando quizá la realidad de un conflicto en un liceo de Montevideo se termina teniendo repercusión en el liceo de Bella Unión, que creo que eso también perjudica al estudiante y a los estudiantes. Y en grandes líneas un poco lo que planteaba Pablo y Pepe. Pero yo quería ir a otra cosa y era preguntarle cómo sigue el conflicto, cómo sigue la voluntad de diálogo, cómo se sigue caminando para adelante y cuáles son las intenciones de poder resolver esto, ¿no? Que esta es la situación que tenemos, bueno, y mañana, ¿cómo seguimos? Yo espero que mañana sigamos con clases. Con clases. Primera premisa. Segundo, la disposición al diálogo y al intercambio se mantiene intacta. Tercero, muchas veces se pide a una sola de las partes de una conversación lo que la otra no practica, ¿verdad? Se pide acá tolerancia, escucha, buena disposición. Y de este lado, pum, hay declaraciones muy duras, con conceptos muy hirientes, hay adjetivación. Y hay la toma de estas decisiones sin haber transitado por las etapas intermedias, por una cierta gradualidad, que es lo que en materia de derecho laboral y en materia de conflictos también uno ha leído, ¿no? Que la interrupción del servicio es la última medida cuando han fracasado las intermedias. Acá no hay cosas intermedias. Bien. ¿Usted cree que hay voluntad de diálogo realmente o lo que realmente quieren es mantener esta visibilidad de conflicto? Porque tengo entendido que secundaria le da una hora al gremio estudiantil y no les sirvió el día que le hicieron para reunirse. No, no puedo contestar eso porque eso no lo manejamos nosotros. Pero yo espero que todo el mundo efectivamente actúe con honestidad intelectual, con sinceridad y busquemos realmente soluciones. Yo creo que una cosa, ¿no? Porque lo que hablábamos hoy de que estos problemas, todo lo que se ha planteado, o la mayoría de los puntos de la plataforma tienen un montón de años, ¿no? O sea, unos cuantos años, condiciones edilicias, lo que hay todavía chiquilines que hay horas que no tienen docente, la reducción de los equipos multidisciplinarios, muchos liceos siguen teniendo problemas de higiene. O sea, realmente todos los puntos donde tú lees la plataforma, tanto de los estudiantes como de los docentes, han basado su planteo, ¿no? Porque en lugar de seguir apostando a ámbitos de diálogo, no trae la dirección soluciones a los temas, ¿no? O sea, yo qué sé, cronograma, cronograma... ¿Reclama un diálogo? No, pero está bien, tú te podés reunir un montón de veces, pero el tema es que si la problemática sigue sin resolverse después de tantos años, el diálogo no tiene resultados. Yo lo que digo es, si en realidad lo que se dice que es un discurso y que, como dice Pablo, que todo en este país está politizado y no sé, no sé para qué existimos los dirigentes sindicales y los gremiales, porque siempre hay un desacrédito a nuestro rol. Está diciendo cosas que yo no dije. Yo lo que digo es, ¿por qué ustedes no se adelantan a esto y dicen, bueno, en cuanto a las condiciones locativas, los problemas edilicios, este es el cronograma para este liceo, o este liceo, o este liceo. Obviamente no va a estar el presupuesto para arreglar todos los problemas que tienen décadas, pero por lo menos esa es la señal, ¿no? Tenemos este cronograma, se va a arreglar este, se va a arreglar este, se va a arreglar este, se va a arreglar este. En cuanto a las horas, esta es la propuesta que estamos llevando adelante, los equipos multidisciplinarios. Pero, Vale, el paro no lo hacen por eso. Sí, es la plataforma. Bueno, el de hoy puntualmente es el respaldo, pero vos escuchás a los... Ni el paro de hoy es por eso, y creo que la forma de comunicar con una mano en el corazón lo que tú estás señalando de los problemas históricos que tienen los centros de educación, no se manifiesta desde ese lugar por parte de... La plataforma del gremio de los estudiantes... Pero la plataforma, Vale, la conoces tú. No, no. Yo no estoy hablando de la comunicación, de lo que sale en los medios. No, no, la de los gremios de los estudiantes. Y el motivo del paro de hoy, por ejemplo. Hoy es paro de docentes. Yo lo que estoy diciendo es, los que se están movilizando, ocupando... Bueno, es que lo que paran son los docentes, no los estudiantes. Bueno, los que paran son los docentes. Los estudiantes... No, hay paros de docentes, de alumnos también. Los estudiantes no paran. Sí, claro que paran. ¿Y cómo van a parar los estudiantes, Vale? Sí, paran. Hay paros de alumnos. Además, quisiera decirte algo con muchísimo respeto. Pero el mensaje hay que tener cuidado cuando se lanza, porque hay que ver cómo se decodifica del otro lado. Vos dijiste, ojo con desacreditar a los sindicalistas. Acá nadie está desacreditando a la dirigencia sindical. Te digo porque después te paran en la calle y te dicen, vos que estás contra la sindicalista. Pero la realidad es que... No, pero para pensar diferente no es desacreditar. No, no, no. No, pensar diferente no es desacreditar. Pablo ha desacreditado. Los dirigentes sindicales en un montón. No, Pablo ha desacreditado. No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Sí, Pablo, has dicho que hacemos política partidaria, que somos el brazo del Frente Amplio. No, porque es peligroso. Lo has dicho no es el fin de oportunidades. Yo lo que dije en esta mesa es que cuestiono la representatividad. Que hoy estamos viendo que llevan adelante un conflicto. Nada más que eso. Y la cuestiono por razones... Que no está politizada, ¿no lo has dicho? Por supuesto. Ay, bueno, y entonces... Pero por supuesto. Pero parece que vivimos en Disneylandia. Es desacreditar el rol. Claro que está politizada. La desacreditar. Pero está politizada desde el momento de que hacen una ocupación en el IABA. Y vos ves a principales figuras del Frente Amplio que van a la esplanada a apoyar justamente porque dicen que tienen miedo que a los chiquilines les hagan algo. Pero son los estudiantes los que hicieron el paro, Valeria. Sí, pero son los dirigentes los que van aprovechando esa situación. No significa que los chiquilines lo hagan por un concepto partidario. Y los dirigentes políticos que aprovechan la situación, ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué irán a rescatar dirigentes si quieren hacerlo? ¡Esto está politizada, Valeria! Pero no significa que los chiquilines... Pero también tienen cuadros los demás partidos, Pablo. Podés dibujarla como tengas ganas. Vos y yo sabemos que está politizada. Que los políticos quieren aprovecharse de las movilizaciones... ¿Entonces está politizada? Voy a decir que esta expresión fácil... ¿Entonces está politizada? Pero está politizada, ¿entonces? ¿Es injusta? ¿Es qué? ¿Crees que esta expresión, el FAPIT, que se está utilizando últimamente, es injusta? Yo lo he dicho siempre que es injusta. Porque el PIT-SNT no son dirigentes puntuales que militan partidariamente en un lugar. Bien. El PIT-SNT es mucho más que eso. Entonces, ¿es solo coincidencia que Coce, que Pereira estén en la marcha y en las manifestaciones de los docentes y estudiantes? Pero es coincidencia de personas. Son tantas coincidencias que la verdad que sí. Pero son personas. No son los afiliados al PIT-SNT. ¿El presidente del PIT-SNT? Ahora es presidente del Frente Amplio. ¿Qué coincidencia? Después lo podemos seguir, Valeria y Pablo. Después lo podemos seguir. Es increíble. Tantas coincidencias. Me gustaría una reflexión final, volviendo un poco al eje del asunto de nuestro invitado, por favor. Rápidamente contestando a la pregunta de Valeria. Nosotros tuvimos, en el caso del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, dejemos de usar la sigla IABA, reunión con la PAL y con los docentes. Y ahí se les proporcionó el detalle escrito de la inversión edilicia que se ha hecho y se está haciendo y se piensa hacer, que es muy importante. La mayor parte, en la administración pasada incluso, pero restaurar un edificio histórico saben que cuesta. De modo que ese elemento, por lo menos, debería haber estado fuera de la reivindicación. Porque nosotros también coincidimos en que es necesario, nosotros ya dijimos de qué forma lo vamos a encarar. Otros no. El tema de los equipos multidisciplinarios es un verdadero clamor, no solo en Montevideo, sino en todo el interior. Es una sociedad nueva, diferente, que la que tenemos en este momento. Y son necesarios. Y quizás los recursos humanos nuestros están formateados, por decirlo de alguna forma, para otro tipo de sociedad. Y hay que reforzar. Concuerdo con eso. Y tenemos que buscar fórmulas. Por ejemplo, se han hecho llamados a concursos para psicólogos. Vamos a ver si se completan esos cargos, pero anticipando que puede no haber interés, porque los sueldos no son tan brillantes como a priori parecería, puede asignarse a los docentes que tengan determinada formación un rol análogo. Entonces, buscando soluciones de ese tipo. Para ese tipo de cosas es que nosotros estamos ávidos de tener intercambios y propuestas positivas. Pero si vamos directamente al conflicto, ni conseguimos la solución, ni cumplimos con la obligación de mantener un servicio público abierto, y perjudicamos a los estudiantes, en el fondo. Porque nosotros nos iremos y esos estudiantes son los que van a sufrir. ¿Pasa por la mente de las autoridades, si esto siguiera así, la esencialidad? No, en todo caso, primero es una decisión que debe tomar el Poder Ejecutivo, y no la ANEP, aunque la ANEP podría sugerirlo. En este momento no lo estamos pensando. Muy bien. Gavito, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos con otro tema. Gracias.